Bueno, este año, largamos ahora el próximo jueves, Centro Cultural Juanel Ortiz, es un taller que se llama Matear y Cantar. Es un taller municipal, gratuito, no de aprender canto, sino de ir a cantar. Hago esta aclaración porque yo no tengo suficientes estudios como para enseñar a cantar a una persona, pero sí para hacerla cantar. Entonces, por ahí lo que estamos diciendo es que es un taller más de repertorio de canciones que de aprender a cantar. Eso yo puedo dirigirlo a otras personas que enseñan y que tienen su competencia en eso, ¿no es cierto? Aquí, toda esa gente que le dijo alguna vez, la maestra de canto, ay, vos no podés cantar, y vos callate, mamá, no cante. A esa gente quiero yo. La que no tiene oportunidad de cantar en otro lado, venga y cante conmigo y con todo un grupo lindísimo con el cual mateamos, comemos mandarina, charlamos un poco y cantamos. Y eso sí, aprendemos un repertorio de canciones, tesoros dentro de la música popular argentina. ¿Folclore hay? Folclore sobre todo, porque es donde yo me he desarrollado, ¿me entendés? Le digo esto porque yo soy la que propongo las canciones, pero es muy fácil, porque yo no sé tocar mucho la guitarra. Entonces, por ahí dice otra persona, me dice, ay, vamos a aprender tal y cual canciones y yo no las sé tocar sonamos. Entonces, las propongo yo las canciones hasta donde puedo. ¿Hace cuántos años ya que estás con este taller? Desde el anteaño pasado. Desde el anteaño pasado estamos en el Juan L. Ortiz. Ya les dije, martes y jueves de 5 a 7 de la tarde, gratuito, es para mayores, adolescentes y mayores, que somos justamente los que no tenemos demasiado espacio para hacer cosas, ¿no? Por ahí los chicos y los adolescentes tienen un poco, pero los grandes estamos un poco olvidados. Y llevar el mate. Y llevar el mate, llevar mandarina. Uy, ha habido compañeras que han llevado hasta mermeladas caseras, unas delicias, tortas y todo. Así que la van a pasar lindo. Es un lindo, o sea, está planteado más como un espacio recreativo, ¿no? Nos vamos a juntar, a cantar, a tomar unos mates, a charlar un poco, a conocernos. Y después se ha hecho un equipo lindísimo porque por ahí vamos a cantar alguna peña. Cantamos todos juntos y al unísono, pero contentas de la vida, ¿no?